¿Sabías que podés hacer medialunas fácil, rápido y económicas? Ideales para rellenarlas con jamón y queso o dulce de leche. Me hiciera en un bowl, vas a poner 250 gramos de harina común, una pizquita de sal, revolves bien. Ahora le vamos a agregar 25 gramos de azúcar, un huevo y 12 gramos de levadura fresca. 85 centímetros cúbicos de leche tibia. Vamos a mezclar bien y vamos a formar una masa. Amasamos unos minutos y le vamos a agregar 30 gramos de manteca blanda o margarina. Yo estoy usando margarina, es mucho más económica. En este paso vas a sentir que la masa se te va fuera de control, pero vos seguís amasando que todo se va a unir. Una vez que la masa se unió, vas a amasar unos 5 minutos más. Te queda un poquito pegajosa, no te preocupes. La vas a poner en un bowl con un poquito de harina y tapas con un film. Ya cuando la masa casi triplicó su volumen, vas a desasificar y vas a estirar formando un rectángulo. Poner un poquito de harina por arriba y por abajo para que no se te pegue. Luego cortas triángulos y para hacer la medialunas es súper sencillo. Agarras un extremo, vas estirando un poquito y estirás y enrollás, estirás y enrollás. Y así hasta que llegas a formar la medialuna. Las vamos a colocar en una placa con un poquito de rocío vegetal. Yo voy a usar esta asadera. El set trae 3. Las conseguís en la tienda de mis amigos de Para Tu Casa. Una mide 26 por 35, la otra 28 por 38 y la otra 30 por 40. Acordate que hacen envíos a todo el país. Pincelamos la medialuna con huevo y dejamos descansar 5 minutos y luego llevamos a horno. Horno previamente precalentado, 180 grados, unos 20 minutos. Cuando sale del horno, podés pincelarlas con almíbar.